Hola, hoy iniciamos la comercialización de esta vivienda en la calle Canarias. Actualmente tienen tres dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño. Este sería el segundo de los dormitorios. En la cocina. La distribución actual, este es el salón. Un amplio cuarto de baño, como veis, cada una de las piezas con su ventana. Este sería el tercero de los dormitorios. Es interior, da dos patios, pero ahora es que es tremendamente luminoso. Pero me gusta.